Rambla de Castro es un lugar especial en el norte de la isla de Tenerife. Tiene sus infraestructuras históricas, pero destaca más por sus playas y espacios naturales. Es un lugar donde se puede encontrar paz y tranquilidad, lejos del bullicio de la vida cotidiana. El paisaje de Rambla de Castro es muy variado. Hay acantilados, playas y vegetación. En medio de toda esta belleza natural, también hay algunos edificaciones antiguas que dan al lugar un encanto especial. Las playas de la Rambla de Castro son de las más bellas. Son perfectas para relajarse y disfrutar de las increíbles vistas. Si buscas un lugar para conectar con la naturaleza y encontrar la paz interior, la Rambla de Castro es el lugar perfecto para ti. Esperamos que puedas visitarla algún día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!